Te llevas un Slam a mejor creadora, IRL, en Real Life. Para mí ese día fue de los peores. Me dejé el Slam en el hotel. Te metes en las redes sociales y ves que te da el fun a la gente. Como soy novia, ve, o me lo he tirado o me lo quiero tirar, o vas a ver. Yo tengo que cambiar la forma en la que interactúo con Grefg o con otra persona porque luego me van a decir que me he liado con uno y que me he liado con otro. No. Tiene que ser complicado al final estar haciendo IRL todo el día con todas las emociones, con todos los estímulos. Me ha pasado, eh, llorar en directo. Tuviste un tuit bastante polémico. Cuando te das un beso con gemita, reacciona de Grefg la cara que pone de... Bueno, tal. Ahora están pasando cosas. ¿Qué cosas pasa? Se presenta gente extraña. ¿A qué te refieres? Es que se ha apagado la luz. Yo sé del tema porque sé de todo. Eres chocada. Le pe... Le pe... Y le dije que te... ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a Vaya Vaina. Hoy está con nosotros Juna Clark. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Estancia ahí? No podemos. No podemos. Pasa, pasa siempre. Está Juanito con nosotros. Juanito, ¿qué tal? Hola. Con sueño, con sueño. Con sueño. ¿Tienes algo que destacar? Llevo una semana con los ciclos del sueño un poco trastornado, la verdad. Como con jet lag, ¿no? Como con jet lag, sí. Jet lag, pero de ninguno porque... ¿Estás movido de Madrid? No, a Toledo, que no creo que haya... Diferente uso horario. ¿Pero qué haces por las noches? Porque claro, es que el problema es que yo, antes de ayer, me eché la siesta a una hora normal, yo que sé, seis de la tarde, y me levanté a las dos y media. Y claro, yo tenía que hacer cosas en ese día, como cenar, como vivir, vivir. Entonces, me acosté como a dos de la mañana y no me dormía hasta las cuatro, entonces ya como que voy a remolque. ¿Y has llegado tarde dos veces a trabajar? No, hoy no. Hoy no. ¿Aún no? No, hoy no. Pero hoy no había hora. Hoy no había hora de llegada, como tal. Más o menos a las doce iba a estar aquí. Pero has llegado tarde. ¿Y qué haces cuando te das cuenta de que te has levantado a las doce a las cuatro o mañana no tienes sueño? ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿En este tiempo? Esto lo hemos estado hablando, a ver si te pasa si te das bien. También me he dado cuenta que como estoy constantemente con el móvil, cuando me acuesto y no tengo el móvil es cuando se me empiezan a cubrir las ideas y las cosas interesantes que me pasan porque es cuando pienso, el resto del día no pienso, estoy con el móvil. Me pasa igual en las duchas. Es buena idea levantarse a las doce para tener tiempo. A las doce de la noche. Luego de ser creativos. Hay gente que es mucho más creativa por la noche. ¿Tú lo eres? Es el secreto. No, y es que a mí ahora me gusta dormir. Antes sí que me gustaba estar despierta y era más creativa y tal. Ahora me gusta dormir. Yo llego a casa, ceno, me pongo Dragon Ball y… ¿Te pones Dragon Ball? Sí. Estoy viéndome todo desde el principio, ahora voy por el GT. ¿Cuántas temporadas hay de Dragon Ball? No lo sé. ¿Te han obligado más que de los Simpsons? No, no. En plan, los Simpsons tienen más temporadas. Uf, yo creo que los Simpsons es la que más temporadas tiene del mundo, ¿no? Yo creo que son los Simpsons, yo creo. Creo que más de 30 los Simpsons, ¿eh? Qué locura. ¿Te han obligado por contrato de Saiyans a ver de Dragon Ball o lo has hecho porque te apetecía? No puedo hablar de eso. No puedo hablar de eso, por favor. Corta, realización. Qué bueno. Oye, entonces tú ahora mismo ya, ¿a qué hora, por ejemplo, te sueles acostar un día normal? Por ejemplo, ayer, ¿a qué hora te fuiste a dormir? No lo sé, pero pronto, porque luego me tengo que levantar pronto para venir aquí. ¿Me obligáis a levantarme? Cosa que otros no hacen, me consta. También te digo, son ahora mismo las 1 y 45 de la tarde. Ya, pero tú sabes las horas, muchas horas de tren. ¿Has venido de Valencia o estabas ya aquí en Madrid? Desde Valencia, claro. Ah, los vienes de Valencia. Vienes desde Valencia solo para venir al podcast. Bueno, y alguna otra cosa tengo que hacer. Digamos que el podcast ha sido como el, tengo una hora libre, ¿qué hago? Quedaba súper bien, quedaba súper bonito. Quedaba súper bonito. Bueno, no vamos a mentir a nuestra audiencia. Vale, para que la gente lo sepa, esta intro nos ha tocado medio repetirla un poquillo, no vamos a mentiros. Es la segunda vez que la he dado. No, sin el medio repetirla. Vamos, la hemos repetido. Y el verdadero podcast estaba cuando no estábamos en directo, que estaban hablando de caca. Sí, no entiendo por qué os ha extrañado tanto que yo vaya al servicio a ejercer de vientre cuatro o cinco veces al día. Dani, que la gente lo ponga en comentarios, gente que sepa realmente del tema, que es un problema cagar tantas veces. Yo cago de media cuatro veces al día. Es un problema, yo creo. No es normal. Yo sé del tema, porque sé de todo. ¿Eres chocas? Soy el chocas. Soy el chocas. Tengo más solo su pelo. Es el choco en lugar del choco. Y he leído, he visto en un TikTok. Llevo sin leer desde el primero de bachillerato, a lo mejor. Lo último que has leído, perdona por el… El último, sin exagerar, un libro, el que me leí, tuve que obligar obligatoriamente en el primero de bachillerato. O sea, sin exagerar. O sea, fatal. Bien hecho. Yo también. ¿Cuál era? No me acuerdo. Las fábulas de Sopo. Un mierdón. Sería un mierdón. Lazarillo de Tormes. No me lo he dicho. Los espejos venecianos. Las bicicletas son para el verano. ¿Lo ves? Muy míticos. Perdón, Juan. Continúa. Pues he visto que es tres veces al día. Es lo normal. ¿Tres veces al día lo normal? O sea, de tres a una. Creo que no hacerlo en todo el día también será malo. Yo tengo que decir, yo estoy un poquito malo. Es decir, que ahora… Esto es un poco de caca flácida. Voy un poco frecuentemente, pero es que lo de tres veces al día lo normal, yo creo que Yuna, por lo que no se está contando, no lo cumple para nada. Tenemos que hablar de mi caca. Es necesario. Estamos hablando de la de todos. Has sacado tú el tema, te recuerdo. Porque ha dicho que cagaba cuatro veces y me parece excesivo. Pero si estoy solo, pon una cagada por encima de la media. Abusador, ¿sabes? Me parece que abusas. Es una cagada por encima de la media, no me parece para nada loco. Bueno, pues yo, si os interesa tanto, no cago, la verdad. No cago nunca. Es verdad. ¿Tu dieta son kiwis de todo para ver si…? Yo muchas veces intentando… Digo, a ver, hoy es el día y no. Y yo tampoco. No, tío. ¿Qué hace más tiempo? Me da envidia, incluso. Cuatro veces me da envidia. ¿Qué hace más tiempo? Cuatro satisfactorios momentos. Que Yuna no va al baño o que yo no me leo un libro. ¿Hace cuánto que no leís un libro? Fuera bromas. O sea, tú, Yuna, por ejemplo, un libro, ¿cuándo fue la última vez que te lo leíste? Juan ha dicho primero bachillerato, lo que viene siendo hace cinco o seis años. Puede ser, pero… Siete años. Fácilmente. Hostia. Un libro como tal, un libro. Buena pregunta para parecer incultos. No, porque realmente creo que… Fuera bromas, creo que la gente joven… ¿Cuánto hace? Yo creo que igual. Yo creo que a lo mejor en primera carrera me obligaría a leerme alguno en periodismo, porque he estudiado periodismo. O sea, peor está lo mío, que somos periodistas y vamos sin leernos un libro cuatro años. Yo creo que un par de años, fácil, pero el que me leí fue El Principito, que me lo regaló mi madre y que es súper pequeño. No, yo El Principito a lo mejor me lo leí el año pasado. Mira. Ah, bueno. Porque me dijeron, no es muy bonito, no sé qué, ni siquiera. Es súper bonito. Y en el colegio a mí nunca me habían… Yo dije, pues, y lo tengo, El Principito, me lo compré. ¿Y es bonito? Del 1 al 10, puntuación para El Principito. Es bonito, me parece que no es un libro para niños. O sea, sí que es verdad que habla de cosas muy bonitas, pero lo entiendes más cuando eres mayor. Es como con las películas de Disney, no sé si ya habéis visto recientemente alguna película de dibujos animados de Disney, de estas que ves cuando eres pequeño y la has vuelto a ver mayor y no tiene nada que ver en el mensaje. La retiendes todo diferente. Porque lo bueno de Disney y lo bueno de… bueno, de Disney sobre todo, hace películas que tengan doble lectura para cuando vas a verla con dos hijos, pues decir, no me duermo, ¿sabes? Lo menos que tenga una lectura para adultos. Eso está guay, está bien pensado. Está bien pensado, yo me quedé loquísimo la otra vez viendo, por ejemplo, yo qué sé, El Libro de la Selva. ¿Entiendes completamente la peli de otra forma diferente? Por ejemplo, Rey León. Además, me sale mucho en TikTok cada vez que veo la escena de Cars en la que Rayo McQueen empuja al rey a la meta, lloro. O sea, el 100% de las veces. Eres un poco llorón. Eres bastante llorón, sí. Yo lloré viendo Cars el otro día también. Es que es muy buena Cars. Lo vi hace tres meses y viendo Cars la primera peli me puse a llorarte el culo al final. ¿Tú eres llorona? Sí, sí, sí. Yo soy sentimental llorona y las películas de Diney me hacen llorar casi todas. El otro día vi una peli nueva que han sacado, que es elemental. ¿La habéis visto? No. Yo sé cuál es la peli. Pero sí estoy sentimental y de repente a lo mejor estoy súper feliz y de repente a lo mejor alguien me hace un feo y eso me hace llorar. ¿Qué significa que me importa mucho esa persona? Pues igual no me importa, pero no sé. Es que lo tuyo además tiene que ser súper complicado, ya entrando un poquito en el mundo de IRL, porque a mí me parece súper complicado tú tener tu día a día y tener que grabarte. Yo... Me ha pasado llorar en directo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero y de qué te viene y...? No, porque a lo mejor al día a día te pasan muchas cosas y el tema de hacer un stream en directo, de repente me llega un mensaje de alguien cagándose mi madre y cómo lo gestionas y estás en directo, claro. Y no te lo cortas, me dices, oye chicas... Me pasó en una promo que hice y lo pasé muy mal, porque yo intentaba estar bien y mi manager ayer y escribiéndome, no puedes estar mal, estás en una promo y yo intentando estar bien, me tuve que salir del coche... Pero era promo que no podías pararla, es decir, era... No, la podía parar, era X tiempo, que tenía que estar haciendo, no voy a decir la promo que era, pero tenía que estar X tiempo en una tienda y pues haciendo cosas en plan guay, ¿no? Contento, en una promo no es pena que esté el talento en plan... En el space ahora sí y una así en la esquina, y los niños de tres años... Con los coches. Y cómo, o sea, lo salvaste bien, se puede decir. Vinieron a por mí a decirme, cálmate, te vamos a ayudar y ya fui a la tienda y empezamos ya lo que era la promo. Pero sí que es verdad que se me estaba haciendo un mundo, o sea, yo estaba diciendo, claro, hasta el momento no, sí que me había pasado de en un stream mío ponerme mal y eso, pero al final es un stream mío que me puedo abrir con la gente con la que estoy y tal, pero no es una marca que está... O sea, al final han pagado por un espacio, ¿no? Es como si vosotros aquí os ponéis a llorar en medio del mundo, ¿sabes? No, para nada lo hemos hecho, ¿no? Yo nunca he llorado aquí. ¿Has llorado aquí? Me he emocionado mucho, pero a veces me aguanto. Pero nunca hemos... Yo creo que nunca hemos... Yo me he emocionado, yo he emocionado mucho. Los hombres no lloran, eso dicen. ¿Qué dices? Está feo, lloran. Pero nunca hemos emocionado en directo, yo creo. Yo emocionarme sí que me he emocionado con declaraciones de gente, algunas que nos han contado algo fuerte, yo sí que, hostia, es muy complicado. Pero sí que es cierto que al final somos un programa de entretenimiento y normalmente estamos con humor, no estamos con temas un poco... Pero vosotros lloráis, porque dicen, siempre dicen, los hombres no lloran, ¿os cuesta emocionar? Es que yo lloro muy poco, yo tengo un corazón de hielo. Yo creo que somos los 10 personas con temas que me tocan mucho. Por ejemplo, MrBeast hizo hace poco, antes de conocer a Ni Lojeda, él tenía una vida antes de conocer a Ni Lojeda, y hizo un vídeo haciendo pozos en África, 100 pozos en África. Pues estuve llorando de los 10 minutos que dura el vídeo, 8 minutos, porque me parecía como tan bonito que se tenga que poner un youtuber a hacer pozos en África y tendrán que hacerlo como los gobiernos de ese país, ¿sabes? Me llegó como un montón. Hay temas que me tocan, como Cars, o... Pozos de África. Pero pozos de África es normal. Me encanta el contraste, ¿no? Cars y pozos en África, vale. Es que encima Juan es especial, es curioso verle llorar porque mide un 85, es un tío así grande. Es que ves, eso es lo que hay que romper. Hay que romper con eso. Es como ver llorar a Duane y Johnson, ¿os imagináis? De Rock llorando. Pero es que en algún momento habrá llorado. De Rock es imposible que haya llorado de Rock. Es imposible que haya llorado. ¿Qué sale? Sale lloro. Y es el llorando también. Claro. Tienen que llorar, es que tienen que llorar. Somos súper llorones. O sea, yo me emociono en Instagram. Es que a lo mejor de 10 vídeos que veo, 4 me hacen emocionarme. Pero hasta historias... A ver, sí, otras cosas lloran. Lloro cuatro veces al día, lloro cuatro veces al día. El número 4. Esto es el día que acabas y llorando, Dani. Yo no voy a decir qué más hago cuatro veces al día. Qué broma, qué broma. Vamos a seguir con el programa, chicos. Todo el mundo haciendo esta cara. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué toca ahora? Bueno, lo que queríamos comentar es que tiene que ser complicado al final estar haciendo IRL todo el día con todas las emociones, con todos los estímulos. Nosotros, si nos graban un día, yo qué sé, broncas que podamos tener con tus amigos, a lo mejor en algún momento, que alguien de repente... He visto que te han dado un golpe, de repente. Estás tú en el coche y te ha dado un golpe, lo he visto antes en tu TikTok. Sí, y cómo reaccionas, ¿sabes? Porque luego piensas... Ya no piensas solo en la reacción tuya, sino piensas en, buah, el TikTok mañana. Si yo ahora de repente me cabreo y le mando a cagar el TikTok mañana, ¿sabes? Porque enseguida te sacan el clip en un momento, aunque tú borres el directo y hasta el clip sacado y me pide dos mil sitios. De esto te quería preguntar yo, porque tú cuando estás en directo, luego si el directo no lo dejas subido, ¿hay gente que está grabando todo el rato tu directo para que si en algún momento se emite, lo saquen el clip? Yo, mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, he llegado a sospechar que alguna persona... Cuando tú estás en directo hay varias personas grabándolo. No lo sé, no lo sé, porque a mí no me sale una notificación de, Juan, te está grabando. Pero sí que es verdad que... Juan, me estás grabando. Anitta, yo no era... No, pero sí que es verdad que yo hay veces que digo, si esto no he sacado el clip y esto... No hay clip en mi canal y esto no está en ninguna parte, porque yo lo he cerrado el directo porque a mí no... Esto no tal. ¿Cómo? Están grabándolo, claro. Claro, es que tienen que haberlo grabado. Eso es una locura. Es que no hay otra manera. Eso es una locura. Y antes, ahora, porque sí que tengo para que puedan hacer clip, pero antes me dio una temporada que me rayé, que flipas y yo sacaba, que no pudieran sacar clips. ¿Qué es lo que más te rayó hacer IRL? ¿Qué es lo que más me rayó? Dices, uff, vamos a ver, que no pase esto. Buah, es que ahora pasan cosas, porque, por ejemplo, ahora están pasando cosas. ¿Qué cosas pasan? Se presenta gente extraña. ¿A qué te refieres? Ay, que se ha apagado la luz, he dicho extraña. No, 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 se ha apagado la pantalla, pero es el problema así. Gente extraña. Porque antes yo me podía ir a cualquier sitio. Bueno, me ha pasado que se me presente gente rarita por ahí, pero es que ahora ya es muy recurrente, ¿vale? Entonces, ahora cuando salgo a la calle, se me presenta un pavo y se queda, a lo mejor, en la sombra entre un matorral. El mismo, ¿el mismo todo el rato? No, pero uno sí que ha pasado dos veces. O sea, hay NPCs por ahí, por el mundo, que participan en tus directos. Imagínate estar en un parque y estar ahí comiendo, yo qué sé, hablando con la gente. Con tu directo, enganchas tu directo y te pones... Hablando y de repente dices, soy ese matorral, ¿sabes? Y de repente... Se está moviendo. Se está moviendo como si fuera una película de dibujos. Y de repente hay un pavo ahí, escondido. Mirándote. Mirándote y luego te vas para otro sitio y el pavo, tiquitiquití, detrás de otro sitio. En un banco, a lo mejor de espaldas a ti, pero ahí está. ¿Qué querrá la gente con él? ¿Qué buscará? No lo sé. ¿Qué será su objetivo? No lo sé. Pero, claro, llega un punto que me dicen el otro día, es que últimamente haces muchos directos en casa, no sé qué. Y yo digo, claro, no te jode, ¿sabes? No te jode, ya no es igual que antes. O sea, antes, que tampoco te quiero decir que es que... Pero es que antes me veía mucha menos gente. Entonces, pues había menos probabilidad de que se te aparecía una persona detrás de un matorral. Que tú dices, ¿qué intención tiene? Que es lo que da miedo, la intención de una persona que está ahí como a la espera, ¿no? De algo, de... Y claro, y hay muchas veces que yo no cierro directo hasta estar dentro del coche. Porque si no estoy dentro del coche, no estoy segura al 100%. ¿Y tú dices dónde estás o la gente lo adivina? Adivinan, lo adivinan. La gente ve el directo y dice, está aquí. Sí. Iván. Sí. Madre mía, mal rollo, ¿eh? Claro, a mí me da igual que venga una persona y me salude y una no sé qué, una foto, súper bien. O que venga alguien incluso que han venido al stream y han pasado a saludar, que quiere saludar al chat porque soy no sé quién y tal. Y eso me parece perfecto, pero que te esperes ahí en un sitio. El otro día estaba en un estudio de un pintor y claro, como yo ya estoy tan emparanollada, porque me ha pasado varias veces esto, pues... Pegaste al de seguridad. Le pegué. Me pegué dos hostias y le dije que te jodan. ¿Esto es real? Sí. No, no, había... Yo salí y de repente, justamente había hablado de esto antes, y de repente había un señor así, delante de la puerta. Y yo grababa y yo decía, pero este señor, ¿a qué está esperando? Y ya cuando me fui en el coche fue cuando él se fue, pero él estaba así. O sea, era como si fuera un NPC de... Sí, sí, está bloqueado, está bugueado ese NPC. Estaba así y no hacía nada. ¡Qué miedo! ¿Y esto es lo más raro que te ha pasado esto que nos acabas de contar? ¿O has tenido alguna situación que alguien interactuase contigo, que te dijese algo, o alguna situación incluso de acoso? Hombre, esas cosas han habido clips. De hecho, hubo un señor que era muy majo, y lo he contado muchísimas veces, que era el señor traficante, que le dejé mi coche a un traficante y no sabía que era traficante. Entonces... ¿Me dejaste un coche a un señor? Pero eso era antes, eso fue antes muy... O sea, al principio de los IRLs, que me fui a una cascada, os lo he contado mil veces en mil sitios, pero bueno, yo lo vuelvo a repetir. Sí, sí, sí. Vale, y me fui a una cascada, muy bonita y tal, y yo pues estaba buscando la cascada, y yo la había visto en internet y la estaba buscando. Y de repente pues lo cuento y tal, y digo, uy, me he quedado sin batería en el coche, en el móvil, tengo que conectarlo al coche para que se cargue un poco el móvil. Y claro, digo, uf, tengo mucha hambre y tengo que comer, pero tengo que entrar al consum, pero tengo que dejarme el coche abierto. Entonces, ¿qué hago? Y de repente me aparece un tío y me dice la gente, fíate de él, porque empieza a enseñar el DNI en pantalla, y dice, no, es este mi DNI, soy de fiar, no sé qué, la gente, fíate de él, es muy buen tío, no sé qué, además enseña el DNI. Yo digo, vale, pues quédate con mi coche, porque me dice, luego te enseño la cascada. Y yo, vale. Y yo digo, pues quédate en el coche, voy, compro la comida y vuelvo. Y ahí estaba el señor en mi coche, abierto, con mi móvil, a las personas del stream, pues viéndole. Bien, llora, bien. Y luego vamos a la cascada. Y ya vamos a la cascada y yo estoy ahí grabando y de repente me pone, no te fíes de él, no sé qué, es muy peligroso, no sé cuánto estar. Y yo diciendo, pues es un hombre normal, aquí un señor, era un señor así mayor. Y yo digo, no te fíes porque si antes me estabais diciendo que me fiará. Y le digo, me están diciendo que no me fíe de ti. Y me dice, ah, ya sé lo que te están diciendo. Y dice, es que estuve en la cárcel de Colombia, no sé si eran cuatro o seis años o no sé cuánto tiempo había estado en la cárcel de Colombia por traficar. Y claro, y yo ya era como, estoy en un sitio como un descampado en el que no hay nada, ni nadie. Estoy con un señor que me está diciendo que ha estado en la cárcel de Colombia, ¿en qué hago? ¿Sabes? También cosa mía por haberle dejado el coche abierto. O sea, es que, pues que... Cascada de cocaína, ¿viste? Y nada, dije, voy a hacerle unas preguntas, así como para disimular, para que el hombre no se sienta como, y enseguida me quiero oír, le dice, ah, sí, has estado en la cárcel y lo volverías a hacer. Y me dice, sí. Hola, hola, hola. Y me dice, sí. Bueno, es que... Te salió una entrevistona al final. Sí, sí, muy buena. Es muy buena entrevista, lo que pasa es que ese stream se ha borrado. Hay algún clip, algún clip ahí. De Juanito que graba. No me acuerdo cómo se llamaba ese hombre. El Juanito que graba mis directos. Sí, soy yo el que... Pues lo tendrás tú por ahí. Sí, puede ser. Mi disco duro de directos tuyos estará. Pero bueno, esto es la gente de mi chat, lo sabe, porque lo he contado 23.000 veces. Qué loco. Es bastante impactante. Algo que me ha parecido bastante impactante es lo increíblemente loco que ha sido tu clip contando cómo pillaste a tu ex siéndote infiel. Es que hay noticias, ¿eh? Escúchame. Pero ¿por qué lo ponen en una noticia, tío? Es una cosa que pasó hace muchísimo tiempo. En la vanguardia lo he visto yo creo. Sí, 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 tía. En muchos periódicos. ¿Pero por qué? Me parece la bomba. O sea, ya, pero tía, es un TikTok de cuatro minutos que tiene ciento y pico mil likes. Sí, es una barbaridad. Y la historia es increíble. Increíble porque se le vio en el reflejo y no sé. O sea, es que el chaval recibía mensajes de… De una pava en bragas. De una pava en bragas, ¿vale? Mientras estaba comiendo contigo una paella y tú le dijiste, te voy a hacer una foto y salía lo de su móvil reflejado en la ventana de detrás de la foto. ¿En la misma foto? O sea, que fue por la foto, ¿no? ¿Por qué tú lo viste en el reflejo en ese momento? No, fue por la foto. Es de película, ¿eh? Oye, pero es una cosa… No es tan de película, ¿eh? A ver, es algo de peli. Luego está el reflejo de las gafas, de las gafas de sol. Si llevas unas gafas de sol y estás… Sí, se ve el reflejo. Pero, ¿y tú sabías… O sea, ¿tú la foto era premeditada para verle el móvil o fue un poco coincidencia? La foto fue la foto y luego dije… Voy a aumentar ahí. No sé, está como muy ocupado. ¿Qué está pasando? Madre mía. Pero eso ya era porque habían sospechas. O sea, es que esto parece como de full tóxica. Que realmente no, porque sí que habían cuernos. Pero, a ver, ya habían pasado muchas cosas antes. ¿Con qué sospechas? Tenía antecedentes, digamos. Y no era la primera vez. Entonces, claro, ya fui a aumentar y dije… ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y después de ese vídeo te ha contactado? No, después del vídeo no, pero me ha hablado cada cierto tiempo. A ver cómo estoy, le contesto y… Oye, a lo mejor le contesto bien, tal cual. Le dejo de contestar y se enfada. Pero claro, después… Quiere volver, ya sabes, esto es un bumerano. No sé si quiere volver, pero se enfada. No, pero después de tú pillarle con el móvil y tal, volvisteis luego a estar juntos. Sí, pero porque me… Yo qué sé, lo típico, no, no quería, tal. A ver, es que esto es una historia muy larga. Madre mía. A ver, estamos en un programa donde se cuentan historias. Bueno, él después dijo que quería tener una relación abierta y que no sé qué, y bueno… O sea, movidas de decir, a ver… Luego él decía, no, es que yo quería tener una relación abierta. Vale, haberlo dicho antes. Haberlo dicho antes. Abierta por tú, lo estás de puta madre, para ti, la verdad. Está muy bien tener una relación abierta tú solo. Y luego, claro, no. No, es que yo quería tener una relación abierta, me he dado cuenta de que no puedo con la monogamia. Es que la monogamia me comía la cabeza, que flipa, porque yo era más pequeña en ese momento. Entonces, me comía la cabeza y me decía, no, es que la monogamia es un invento. Tú ahora no te das cuenta porque eres más joven que yo. Y claro, y ya cuando llegues a mi edad sabrás que no se puede mantener… O sea, como… Y me metía cosas en la cabeza y yo me las creía. Entonces, pues eso. Es que, además, eso justamente de ese mismo discurso, no sé si escuchaste que se hizo súper viral también lo que comentaba Sebastián Yatra, de las relaciones. Él decía, yo, las relaciones… Sí, que dijo, yo no puedo tener una relación larga porque tendría ganas de ser infiel… ¿Tú qué piensas de eso, de ese tipo de pensamiento? Pues que habrá gente que sea así y que, bueno, y que es respetable. O sea, si tú quieres tener una relación abierta, lo hablas con la otra persona y es una relación abierta y guay. Lo que pasa es que tampoco veo bien que intentes meterle en la cabeza a alguien, porque yo acabé súper riada. Claro, porque yo decía, ostras, pero es que yo me estaba como intentando esforzar como para entenderlo de las relaciones abiertas, que nunca, a mí, pues no me ha funcionado ni nunca me ha gustado. Entonces, pero él me estaba llegando a convencer de que, pues, eso era… Manipulación, de que estaba bien, de que tal. Es que no sé hasta qué punto él se daba cuenta de que eso era una manipulación, pero sí. Pero, claro, hay personas que son así, que les gusta tener una relación abierta y me parece súper bien, pero claro, que la otra persona ya sepa desde un principio a lo que va y que no intenten convencerla, en plan de, no, es que esto es lo mejor del mundo. No, no, si quieres estás y si no quieres, no estás. Y si hay dos personas, una que quiere relación abierta y otra que quiere relación cerrada o llegan a un acuerdo o es que eso no sé, casi es imposible. Yo llegué, yo me explotaba la cabeza. Jodido, madre mía. Y hablando un poquito ya del tema de las relaciones y tal, ¿tú qué sientes de que constantemente se te esté sipeando y juntando con gente? Es decir, hay que antes no hemos hablado, digo, pasa no sé dónde y dice con quién ha ido. Ya vas con Adri y que me acuerdo yo de esa vez, de esa grabación, y ya te dicen, ah, mira, estos dos, no sé qué, grabas con no sé quién y también te juntan con esa persona. Pero todo el rato, ¿eh? Sí, todo el rato. ¿Y qué hago? Y me meto en los estos, si yo lo he dicho mil veces en mi stream, que no he estado nunca con nadie que fuera famoso, conocido ni nada, que si estuviera, que se notaría, que se sabría, que se vería. Pero claro, hago un stream con una persona o tal, alguien, pues yo qué sé, con los Saiyans y Grefg y Bad Boss. Eso de lo que más hemos visto nosotros. Sí, sí, yo he visto clips que sí que es cierto que parece un conflicto. Pero porque estamos de broma, a lo mejor hacemos bromas, y a lo mejor esas mismas bromas las hago con mis amigos normalmente, y no pasa nada, pero las haces en un stream, te ponen musiquitas de amor en un TikTok. Y ya parece que parece first dates, falta sobera ahí en el medio. Pero yo qué sé, nos llevamos bien, somos amigos, hacemos bromas, y creo que las mujeres, o sea, es que en internet yo creo que separan mucho el mundo de las mujeres del mundo de los hombres. Y yo dudo, mira, un podcast, todo tíos, o todo tías. Tenemos dos colaboradoras. Tenemos dos colaboradoras. ¿Dónde están? No, no, ayer no están. Grabaron, han grabado con los anteriores programas. Pero está bien, un poquito de mezcla de mix, porque si no dicen, a una tía con todo tíos, se está follando a uno. ¿Por qué? No lo sé, ¿sabes? Pero es su verdad. A ver si no te van a shipear con alguno de nosotros. ¿Qué me van a decir? No sé, la ha hecho ojitos, ¿sabes? La ha hecho ojitos a alguien. No, no, lo vamos a decir, pero aquí hay tema. A mí me mola hacer bromas así, no entiendo por qué se tiene que separar tanto el mundo de las tías del mundo de los tíos. A la gente le mola. Y entre un chico y una chica no se pueden hacer bromas. Pero a la gente le mola el shipeo y la imaginación. Y luego, sobre todo, también es cierto que… Y la mayoría de las veces lo acertarán, seguramente, si ven a… Y para adelante y lo potencian. Hay veces que lo aciertan y hay veces que se ponen a investigar un poquito más y que… Y lo potencian los propios protagonistas del shipeo. Es decir, si te shipean a ti con Juanito, por ejemplo, pues los dos vas a hacer para… O lo haces también un poco de coña o yo qué sé, a lo mejor os lleváis súper bien y no tenéis por qué cambiar vuestra manera de ser. Porque claro, yo digo, llega un punto que yo digo, en los streams yo tengo que cambiar la forma en la que interactúo, por ejemplo, con Grefg o que interactúo con otra persona porque luego me van a decir que me he liado con uno y que me he liado con otro. Tengo que cambiar mi forma de ser o mi forma de… si tengo buen rollo con esa persona, no. Y has llegado incluso, esto que ahora dices, no tengo que cambiarlo, en algún momento de antes cuando estabas más empezando, ¿has llegado a cambiar incluso la forma de ser por lo que decía la gente o por lo que te ponían en comentarios? Callarme en muchas cosas, sí. Hacer streams y decir, ostras, esto no lo quiero decir porque es que si no… A ver, vosotros sabréis en redes sociales, se nos juzga constantemente. Claro, estás expuesta a miles y miles de personas. Que a mí me parece muy bien porque dicen, no, es lo que lleva, es tu trabajo y es lo que tu trabajo… Como el peaje que tienes que pagar. Y es como la parte mala y hay mucha gente que incluso lo hace a posta, como para decir… Porque a mí me han llegado mensajes en Twitter diciendo, no, ahora te jodes. Ahora vives de esto, vives de esto, pues te jodes. Vives de esto, pues te jodes. Entonces, y yo digo, vale, pues me voy a joder. Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que no se dicen, muchas cosas que no haces por miedo a aportar. Y al final, eso todo es… Al final, en la cabecita, pues dices, hostia, te da ansiedad porque no puedes hablar de cualquier tema libremente porque enseguida le va a venir a decir en otros, mira esta hija de puta lo que ha dicho, o sacándolo de contexto, poniéndolo en la vanguardia, en el no sé qué, en todos los periódicos… Sin ir más lejos, te llevas un S.L.A.N. Mira, mira, yo… Mira, te llevas S.L.A.N. ¡Qué mala hora! A mejor creadora IRL, en real life… Pero como soy novia de… Claro. O me lo he tirado, o me lo quiero tirar, o a saber, ¿no? Porque como es un hombre… Pero si fuera una tía… Claro, es que era un bif… Es que ellos no saben si yo estoy con tías o con tí. Claro, no saben si… No me han visto, me habéis visto, no sabéis. Claro, no sabéis. Algo súper divertido de esto, que lo hemos visto antes el clip, cuando te das un beso con Gemita y que reacciona… Cuando reacciona de Grefg… Yo me he reído un montón con la cara que pone… También supongo que un poco… Porque el tío es un showman. Porque el tío es un showman. Es un showman, es un showman. Y es súper gracioso ese momento la reacción que tiene en la cara de que… Bueno, tal… Bueno, muy bien. Eso fue súper gracioso. Ahí también, eso fue sonado también, ¿no? Eso… Sí, pero joder, es que… Y gente diciéndome que dos tías no se pueden dar un pico, que qué asco. Y dice, joder, esto es mi amiga. Por favor, un poquito de… Diciéndome, pero qué fuerte. Yo digo que entre tíos nunca os habéis dado un beso o algo. Y me dicen, no. Y yo, joder, todos mis amigos han dado picos entre ellos y demás. Muy loco, ¿no? En plan, es que, joder… Que la gente es muy de la censura, ¿eh? No, y sobre todo yo creo que todavía… Estamos avanzando bien, la sociedad en general, me refiero. Sí, pero… Pero falta mucho por hacer y sobre todo hay gente que todavía tiene ahí la cabeza muy retrograda todavía, ¿no? ¿Qué pasó sobre todo? No sé cómo debió ser para ti el momento en el cual todo es alegría porque te ibas un puto Slam, que es algo que es una locura. Es uno de los premios que mejor se valoran en el mundo de la creación de contenido. Pero te metes en las redes sociales y ves que te afuna la gente… Mira, para mí ese día fue de los peores días que… El día del Slam, no. Y me dijeron, cuando fui a la fiesta, me dijeron, no mires… La gente que había ahí, los creadores de contenido, me dijeron, no mires las redes sociales. No te metas en Twitter. Pero ¿qué pasa? Que a mí me da ansiedad a las 7 de la mañana y yo me levanto, empiezo a leer Twitter y ya… Empiezo a leer y empiezo a contestar, que no se tiene que hacer. A contestar a la gente de calentada. De calentada, sin razón ninguna tampoco, porque es que ya no piensas ni lo que estás diciendo. Sabes que realmente no tienes que contestar. Cuando ves esas cosas no tienes que contestar. Porque ya lo alimentas, en verdad. Claro, pero es que… Es lo que buscan. A mí me da tanta rabia el estar todos los días haciendo streams. Ahora vengo aquí al podcast. Luego tengo otra cosa. Ahora… Que me gusta mucho, ¿vale? Yo lo hago porque me gusta, pero me da tanta rabia llegar a un momento en el que te estén premiando y tener que leer ciertas cosas que… En plan, todo porque es una tía, porque tiene tetas, porque está con no sé quién, porque se la ha follado. Y dices, tío, y si es que fuera mínimamente verdad o que yo hubiera hecho algo que se… Que se hubiera visto que… Que soy así. Pero no, no. Es que te he montado en avioneta. Te he ido a hacer boxeo. MMA. Te he hecho snow. Te he hecho… Me he metido dentro de un vestido de sumo gigante. Sí, que son tus propios méritos. Que he hecho mil cosas. Que lo hago yo sola. Que lo busco. Que yo tampoco te estoy diciendo que sea la mejor aquí creadora de contenido del mundo. Ni que me tengan que dar un island ni nada. Pero, joder, mancho, me lo han dado y es un día feliz para mí. Y, guay, yo lloré. Pero yo lloré como si se me hubiera muerto alguien. Me dejé el island en el hotel. O sea, yo me dejé el island en el hotel. Salió el tío del hotel. Oye, ¿te has dejado esto? Y yo en plan de… Lo quiero. No, sí que lo quería. Sí que lo quería, pero que era en plan que mi cabeza estaba en otra parte en plan muy mal. Muy mal porque… Qué surrealista. O sea, me refiero… Qué injusto también. Porque yo… Porque me podría… Es que me gustaría ser una persona que me suda la polla. Pero lo que habéis dicho antes, ¿cuánto lloras o no sé qué? Yo soy bastante llorona. Entonces, me afecto bastante. ¿Habrías seguido el consejo ahora posterior y de… De no entre. Le he ido nada. Sí. A ver, pero es que es como un ser que se te mete dentro y dices, tengo que entrar. Pero no, cada vez intento… Pero es que me jode porque si tú no entras para lo bueno, no entras… O sea, no entras para lo malo, no entras para lo bueno porque también hay mucha gente que te está diciendo, te lo mereces, yo una era la mejor, no sé qué, ni sé cuántos. Y entonces, estás dejando de contestar a esta gente porque sabes que va a haber personas malas que te están escribiendo cositas. Madre mía, o sea, lo que era un día de celebración y posiblemente el día más importante de tu carrera como streamer… Sí, 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 tal cual. Acaba todo manchado por los haters, por así decirlo, por la gente que no valora tu trabajo y que cree que lo has conseguido por… A mí me parece muy bien que hay mucha gente que dice, esta chica no se lo merece porque esta chica a mí no me gusta lo que hace porque le cae mal, porque hay mucha gente que le cae mal simplemente por existir. Pero eso es opinión de cada uno. Ya, pero si la gente te ha votado, si a la gente le gusta tu contenido, porque a ti no te gusta no significa que no le gusten los demás, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a lo mejor no me gusta el contenido de alguien y yo no voy a decírselo a la cara a esa persona. O le voy a escribir, claro, le voy a decir, eres un hijo de puta y te estás follando no sé qué. Tío, o sea, no… No, no. Además es tan sencillo como ver otro contenido y ya está. Claro, y tú defendes a la persona que te gusta a ti, pero sin tirarle mierda a la otra. Creo que está bien, ¿no? Falta un poco de evolución. Hablando de calentadas, el otro día creo que, no sé si tú lo cuentas como calentada o no, pusiste un tuit bastante polémico en el que decías que todo el mundo de streamer era… No, todo el mundo… Bueno, había mucha gente… Salvo excepciones. Claro, excepciones que sea, tus amigos, por ejemplo, que te caen bien, por ejemplo, no consideras que sean así, pero que había… En el mundo de streaming había mucho falserío y mucha gente que hacía, pues… Como en todos los mundos. ¿Y vosotros qué opináis de eso? Como en todos los mundos. Creo que hay un falserío en todos los mundos, pero en el mundo de… Entonces hay falserío, ¿no? Pero en el mundo. Pues ya está. Pero seguramente en el mundo de los actores, en el mundo de los artistas… En todos, pero ese día me calenté porque dije… Me calenté porque muchas veces hay personas que vienen a tu cara y te dicen, eres la mejor, eres la mejor creadora de contenido. Es genial, eres la puta ama. Y luego se van a un stream a hablar mierda de ti, ¿sabes? Y yo digo, pero ¿esto qué es? O sea… ¿Hablar mierda de ti? En plan, sin… No, dicen, no, pero es que esta tía está ahí porque es una tía. Lo típico, lo típico porque siempre es, esta es una tía, se folla gente, tampoco vale mucho su directo, ¿sabes? Pero no me digas que soy la puta ama, déjenme y dime, caro, dime, hola, Yuna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Súper bien? Sí, súper bien. Ya está. Ya está. O no me trates. Pero… Y yo nunca hablo… Es que, tío, nunca hablo de nadie en ningún sitio ni nada. No entiendo. Ese… No habléis de mí. Ya está. Basta, ¿no? Basta. Pero no todo el mundo. Pero sí que es verdad que ese día me calenté y lo puse y ya está. Calentadas a las siete. No, pero creo que deberíamos decir… O sea, igual que está en internet, no está solo para decir… Deberíamos decir los nombres. Me he despertado y me he hecho un té macha y es… Oh, qué bonito día. Mira el sol. Esta es mi morning routine. Me hago aquí el skin care. No solo es eso, ¿eh? Vale. Hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Y yo creo que las cosas negativas también está bien decirla porque igual yo estoy hasta los huevos, pero a lo mejor hay otra persona que me está viendo y que me sigue y también está hasta los huevos de sus cosas y dice… Pues sí, también está hasta los huevos. Y está bien desahogarse. Queríamos hacerte, ya que tú eres una persona que publica contenido en todas las redes sociales, quiero que nos ordenes, o sea, en orden de cuál eliminarías antes tu cuenta para todo, tanto como para subir cosas como para consumir. De todas las redes. Es decir, está complicado. Es decir, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter. Es que ahora yo estoy haciendo multiplataforma. Claro, pues es igual. Subes más o menos lo mismo a todo, dirías. ¿Dónde es donde menos subes? ¿Dónde menos subo? Últimamente Instagram porque… A ver, Instagram es una red social que a mí me encanta porque subes una foto y realmente ven lo que quieren que veas. Y me gusta por eso porque puedes cuidar mucho más el contenido. Pero luego también está Twitch, que es todo lo contrario, que es como tú 100%. El día a día, la cara descubierta. Entonces, me gusta el contraste, ¿no? De que me vas a tener ahí en Twitch, que yo me grabo así, que se me ven los agujeros de la nariz y luego estoy como una chica guapa en Instagram. Pero luego en Twitch estoy… ¿Sabes? O subiéndome a un sofá o lo que sea. Entonces, me gusta tener el contraste. Entonces, es la que menos estoy subiendo porque yo para mí me gusta cuidar más el contenido de Instagram y luego está TikTok, que haces más hablando, cuentas anécdotas de mi ex no sé qué, haces usted… La paella, la foto, la paella. ¿Qué ranking harías de…? Uf, no lo sé. ¿Sabes cuál me tendría que borrar? Twitter. Por eso vaya vaina, no tiene Twitter. Ah, no tenéis Twitter. Sí, bueno, existe, pero está inactivo total. Creo que la última publicación que hicimos fue hace dos años o un año y medio y no lo… Pues mejor, ahora está todo lleno de bots, de tetas en mi perfil, desnudos en mi perfil. Subes una cosa, tetas en mi perfil, desnudos en mi perfil, te ponen. Que te contestan a lo que pones. Sí, y yo les bloqueo y les oculto el comentario, pero de repente subes otra cosa y otra vez me ves múltiples bots. Hubo una cosa que te pasó que no me quedó a mí muy clara, tampoco investigué mucho, lo vi así como que me saltó en TikTok y demás. Algo con tu coche. ¿Qué te pasó con tu coche? En plan, es que algo… Antes lo hemos hablado, pero no hemos hablado. Algo me lo robaron. ¿Te robaron el coche? No, no, a ver. Hiciste un IRL y te entraste… Hice un IRL y yo dejo el coche en un sitio que es un parking normal y corriente, pero estaban atiendo unas obras porque iban a poner de esto de… ¿Cómo se llama? El eléctrico. Entonces, pues lo dejé en un sitio que era, pues yo qué sé, donde… ¿Dónde iban a poner el coche? Donde iban… No, creo que es donde descargaban y demás. Pero era un sitio de parking normal, lo que pasa es que ponía que no se podía aparcar, pero yo justamente no lo había visto porque yo estaba acostumbrada a ir a ese parking y a aparcar ahí… ¿Era tu plaza? Era mi plaza. No, pero era una plaza, pues yo qué sé, muy recurrente, ¿sabes? Y estaba vacía y yo pues dije, pero guay, aparco aquí. Y claro, como iba en el stream y tal, pues al final cuando estás en stream muchas cosas te las pierdes porque tú estás al chat, estás a no sé qué y yo que soy súper despistada. Entonces, ¿qué me pasa? Que me voy a la tienda en la que tenía que estar y estoy para arriba, para abajo, hablando con el chat y cuando digo, bueno, me voy al coche, ¿qué tal? No lo encuentro, no encontraba el móvil, no encontraba las llaves. Me empiezo a poner súper loca y bajo y no está el coche. Entonces, claro… Hashtag todo mal. Todo mal, todo mal. Claro, ¿qué pasa? En ese momento yo estoy en el directo y empiezan a decirme, te han robado el coche, no sé qué, ni sé cuánto… Claro, yo no pienso en ese momento se la llevaba la grúa el coche, ¿vale? No pienso… ¿Piensas en un NPC que te ha robado el coche? Yo pienso… No sé. A ver, por lógica, mi coche estaba aquí, no está aquí, algo… Claro, yo creo que no dije nada de… Me han robado el coche en ningún momento, simplemente me puse muy nerviosa. Me llama mi madre al móvil en el que yo estoy haciendo stream, con lo cual la imagen del stream se corta y yo estoy hablando con mi madre, mi madre me pone más nerviosa. ¿Pero dónde la has dejado? Claro, porque era el coche de mi madre. Entonces, yo incremento el nerviosismo, le cuelgo y abro la llamada y le digo, no sé dónde está mi coche, ya en plan súper, no sé dónde está mi coche, no sé qué tal cual. Luego os hablo y cierro. Ya cuando luego ya me tranquilizo, me calmo, me voy, ya se la lleva la grúa, ya pues ya vas al retén, lo que sea, y ya luego escribo un tuit y digo, chicos, está todo bien, no os preocupéis, ¿qué tal? Madre mía, qué susto, ¿eh? Te tocó… Claro. A poquitaste la grúa. Claro, pero yo qué sé, es algo normal, yo creo que es una cosa que le pasa a todo el mundo. A mí me pasó, yo a parqué, volvía de un viaje, aparqué el coche en doble fila en mi casa porque tenía que subir rápidamente y volver de un viaje de la productora encima de la que hacíamos programa y tenía cámaras que no eran mías encima, cámaras, focos, de todo, y yo lo dejé en doble fila porque iba a subir rápidamente y a bajar. Subí, se me olvidó bajar porque estaba hablando por teléfono. Se me olvidó bajar. Sí, y el coche se quedó ahí, se lo llevó la grúa como a los 15 minutos, yo bajé y pensaban que me habían robado el coche. Estuviste un día entero… Y pensaban que me lo habían robado, que me lo habían robado. Con todo dentro. En la puerta de su casa. Yo pensando, yo convencido de que me lo habían robado. Fui a comisaría, dije, no sé dónde está mi coche, creo que me lo han robado tal, y resulta que se lo había llevado la grúa porque estaba en doble fila. Yo tengo un amigo que es policía y dice que tienen un montón de llamadas de gente que se piensa que le han robado el coche y se la lleva a la grúa. Sí. Entonces, y de hecho, en Fallas, en Valencia, muchas veces la gente aparca en sitios donde no se puede aparcar y no saben que no se puede aparcar, se lo llevan, no dejan nada y tienes que llamar y te dicen, está en el descampado, no sé dónde, no se lo llevan y te lo encierran, te lo dejan en otro sitio. Fantástico. Está marcado en otro sitio. Están desguaces… Claro, yo eso no sabía qué pasaba, pero sí. Madre mía, pero yo con la policía y todo, llorando prácticamente, súper preocupado y que lo tenía, me sentí súper tonto. Uno de los días que más tonto me sentí. Ya. A ver, comprensible que creyeras eso. O sea, no te preocupes. ¿Tú qué pasó? ¿Dónde aparcaste? ¿Para qué se lo llevas a la grúa? Te lo he contado, no te has enterado. No, en un parking, pero ¿dónde exactamente? Es un parking fuera, es una tienda, te la digo. No, pero si se lo llevo a la grúa, es que no se podía aparcar ahí, ¿no? Claro que no había, que no lo viste. Ah, que no lo viste, vale. ¿Qué estabas haciendo mientras lo contaba? Alfa estaba fuera del programa, estaría… ¿Habré cerrado? ¿Habré aparcado bien el coche ahora? Estaba en plan haciendo obras para poner cargadores… Vale, vale, vale. Vale, hemos hecho un corte en el programa porque Alfa ha tenido que ir a ver si su coche estaba en el parking. ¿Habré aparcado? ¿Hemos vuelto, te imaginas? Pero vamos, creo que era una cosa súper normal y luego era… Estatías, gilipollas, rubias… Lo típico de lo que pasa. Claro, y yo flipando que eso se hubiera hecho tan viral que dices… Hostia, ¿por qué…? Yo diría que habías una publi. No. Porque luego algo hiciste con una publi de un coche. Pero que eso ya estaba… O sea, es que la gente se volvió súper loca después porque ya estaba… O sea, yo ya tenía cerrado un contrato de una cesión de un coche. Entonces, claro, yo ya lo tenía cerrado. ¡Qué casualidad! No tiene nada que ver. O sea, simplemente pasó porque al final es que la gente… Es que a esta chica le pasa un mogollón de cosas. A ver, voy en stream todo el rato. Y está grabándose todo lo que hago. Entonces, hay momentos en los que me va a pasar algo y no lo puedo controlar. Entonces, yo lo que hice es porque decían, se graba habiendo perdido el coche. No, he perdido el coche en directo y he cerrado el directo. Pero claro, a la gente eso le da igual. No se informan tampoco muy bien. No, si quieren. Lo del tema de ir con el coche, con el chat, cuidado, ¿eh? Que por ejemplo a Jimmy, a viviendo en la calle… ¿Dónde le pasó? Jorioni, perdón. ¿Jimmy? Jimmy es MrBeast, perdón. Yo he dicho Jimmy. No, Jimmy, no. Jorioni, perdón. Jorioni, perdóname, tío. Te queremos mucho. Jorioni viviendo en la calle, le pasó que, claro, por mirar el chat, ha tenido algún despiste que otro. Yo me acuerdo que una vez que se revienta… Ya, pero… Él se revienta contra una cuneta de estas, o sea, en Madrid. Además sé de dónde es. En Príncipe Pío, cerca de… Pero es porque está leyéndolos. Claro, se pone a veces a leer el chat. Yo es que me pongo una voz que me habla. Los moderadores. Yo digo, no están diciendo nada y me dicen, no, no están diciendo nada interesante. Yo lo único que es que me ponen muy nerviosa porque me dicen, no están diciendo nada. Y yo, ¿cómo va a ser que no estén diciendo nada? Pero me empieza… O sea, ¿bloqueas la pantalla o la tienes ahí un poco pero no te fijas? No, la pantalla yo la pongo aquí. Ah, vale, o sea que no la ves. Yo no la estoy mirando. No la ves. No me la pongo adelante. Es que a mí me parecería súper complicado tener un chat aquí y no verlo porque se mueve algo y me dan… Claro, yo no me lo pongo, yo me lo pongo a un lado, ahí donde está lo de aguantar… Sí, me encanta eso. Pues yo lo tengo ahí, puesto, y sí hay muchas veces que se pone así para abajo y no puedo… No puedo. Y digo, tenéis que esperaros a que llegue a un parking o algo y están viendo el suelo. Un parking que además luego se van a llevar mi coche. Porque no lo puedo. Y luego también, hemos hablado un poco de los Aisland, también hay otra cosa muy guay que hiciste, que saliste en el Rewind, que te vistieron de Barbie. Sí, de Barbie. Estuviste ahí con Alec Molón grabando, quedó súper bien. Además estaban también Pablo Gessou, ¿no? Sí. Mal Maseda, también colegas nuestros. Hay mucha gente, sí. ¿Qué tal la grabación? ¿Te tiraste todo el día para la escena? Porque me han contado que te tiras muchísimas horas y luego se ve… Mira, eso fue… Vamos, eso fue espectacular el día que… Yo estuve un día entero para salir y decir, hola Barbie. Ya está. Todo el puto día. Pues mira, lo acabas de hacer en 33 segundos. Todo el día, todo el día. Y ya, Yuna, tu escena, salgo. Hola Barbie. Ya está. O sea, es lo único que hice en todo el día. ¿Y qué hacías el resto del tiempo? ¿El resto del tiempo? Pues marear, la verdad. Iba ahí a los que estaban produciendo, me enseñaban todo, me enseñaron todo como habían hecho el Rewind, el Guión, el Storyboard, las cámaras, todo. Yo pues me paseaba por ahí. ¿Y por qué te querían allí? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué te querían tanto tiempo allí? Pues yo que porque tenía más cosas. De hecho, yo tenía escenas que tenía que grabar, o sea, había más escenas que tenía que grabar que no grabé porque al día siguiente yo tenía partido de la Queens. Entonces tenía que irme a casa porque yo siempre voy a Barcelona, pero justamente ese día yo digo, me quedo y hago lo del Rewind que me queda y me voy a casa. Y también estuvieron yo diciendo, por favor, podemos grabar ya mi escena porque es que me tengo que ir. Y al final me dijeron, mira, no podemos grabar más escenas porque yo que sé, al final tiene que cuadrar todo, ¿no? Tiene que cuadrar que estén los cámaras. Luego hay que grabar todas las iluminaciones, o sea, todas las escenas de una misma iluminación en un cacho. Luego si tienen que cambiar la iluminación o algo del set, pues graban todo lo primero que se haga en esa escena y luego lo de la otra. Luego a lo mejor hay gente que llega y dice, uy, me he dejado las gafas de sol que llevaba en la cabeza. Pues yo, por ejemplo, llevaba unas gafas que eran de Erola Jones y ella me las dejó y luego dijo, claro, me voy a grabar yo y digo, ¿dónde están las gafas? No las tengo. Y claro, al final, a lo mejor yo, por ejemplo, digo, yo llevo los mismos calcetines que ayer, me tengo que ir a cambiarme los calcetines, ¿sabes? O sea, que hay que estar al milímetro con todo. Madre de Dios. Si no hubieras tenido el partido de la Queens, ¿hubieras tenido alguna aparición más en el Rewind? Sí, que bueno, a ver, no es un poco la escena de Barbie, pero hubiera salido de más cachitos, ¿no? Había una que explotaba una bomba y teníamos que hacer así como... Y yo no salía y otras cosas que, pues, no salía. Hay que rabiar, sí. Con respecto a esto de lo de la Queens que te tuviste que ir y tal, ¿te quita mucho tiempo la Queens? ¿Le inviertes mucho tiempo? Porque estuvimos con Adri Contreras aquí y nos dijo que él está todo el día, todo el rato, que es su vida, que se ha dejado un montón de pasta, ¿cuánto nos dijo? 30, ¿no? El primer año solo. Ah, 20, creo, 20, 30. ¿Y qué es su vida? Yo quiero saber también tú, en este caso, supongo que no será tanto tiempo, pero ¿cuánto inviertes en la Queens? A ver, yo soy presidenta, entonces me encargo solo de... no me encargo tampoco del tema de... Fichajes. De pagar, de no sé qué, esas cosas ya de Grefg. Yo hago, pues, simplemente el trabajo de ser presidenta del equipo, pues hablar con las chicas, necesitan esto, se necesita grabar esto este día, estar en los partidos, a lo mejor, pues, tengo que estar en el partido el sábado, pues, el viernes o el mismo sábado, cuatro horas de ida y luego cuatro horas de vuelta. ¿Te las haces en coche, de Valencia? No, alguna vez sí que lo he hecho en coche, pero normalmente en tren, porque si no hay allí, aparcar, todo el rollo, claro, entonces, es cuatro horas de llegada, ahora no sé que el tren se retrase, porque el de Barcelona va fatal, o sea, me he quedado en el tren ahí en mitad de las vías mil veces. Luego llegas allí, tienes que descargar todo, luego te vas al Cupra, que son media hora hasta el Cupra. Madre mía, es un aporte. Está en el puerto, además. Claro. Y aparte del transporte, ¿te gusta o dices en qué momento? No, a mí me gusta y además me gusta sobre todo porque cuando tú haces equipo con las chicas, tío, es tu equipo, ¿sabes? Entonces, ya te desvives por ellas y sus logros son los tuyos. Entonces, al final es muy gratificante, es muy bonito y aunque a lo mejor un día no ganemos, yo estoy súper contenta, estoy súper orgullosa. Entonces, al final es como que haces piña, haces como familia y mola, de verdad. Lo único que hemos visto que hay que practicar a lo mejor un poco más el penalti presidente. Mira, yo tengo clips. Yo tengo clips en los que no chuto tan mal, por favor, ¿vale? No chuto tan mal, pero sí que es verdad, o sea, yo lo que es jugar al fútbol no he jugado a mi puta vida. Entonces, claro, me pongo a ensayar los penaltis y claro, hay algunos que me salen bien. Y claro, yo ya tenía uno con el giro y el no sé qué. Tú ya más o menos sabías. Yo ya lo tenía. Lo tenía ya el giro tal y ya levantaba el balón. El golpeo ya. Tú lo tenías ya estudiado. Tengo clips, lo podéis ver. Twitter están, pero como no tenéis Twitter… Pondremos uno. Vale. En Twitter están. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya lo tenía medio ensayado. Llego allí y me pongo súper nerviosa y empiezo a entrenar con Aronay y con Ari, que están lesionadas y me empezaban a decir, tú tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, empiezo a hacerlo y no me empiezan a salir nada. Y entonces me dicen, chuta de puntera fuerte, chuta a la derecha, no sé qué. Y yo dije… De puntera es horrible, de puntera… Claro, era lo peor que me salía. Claro, yo sí, ya estaba nerviosa. Y ese me estaba medio saliendo cuando estaba con ella, medio, medio. Y ya llego ahí, medio por no decir que no me salía mucho, pero claro, no era lo que me salió en el cupra. No, esa no era la ejecución correcta. Claro, no era la ejecución correcta. Por lo que sea, no fue tu mejor día. No, pero tampoco te pienses, o sea, quiero decir, podía haber chutao haciendo el chute estudiado que tenía y hubiera salido mal, ¿sabes? Porque puede pasar de todo, pero claro, era como que me puse muy nerviosa y no sabía cómo lo tenía que hacer. Lo que sí que también vi que te comiste otro día un buen pelotazo en Mestalla. Pero es que eso siempre, tío, o sea, las pelotas… Siempre, o qué. Tiene un imán tu pelo. Las pelotas de fútbol. Cuidado que solo la Índigo el otro día también lo dijo. Las pelotas siempre van en la cara. Suena raro, suena raro, como lo dio Lola Índigo. No, pero sí que es verdad que yo no sé si es por la altura, porque tengo un imán, por lo que sea. Claro, y fuimos a saludar a Iker, que estaba en la portería. Y dice, Iker, no sé qué, ¿te acuerdas de mí? Y claro, yo estaba con el palo de selfie, que es un… Mira la funda del móvil. Ya no sé por qué parece una funda militar, ¿no? Porque es, claro, porque IRL es ir a la guerra. De hecho, está reventada la funda. Claro, entonces, yo aquí, tiene como un tornillito para atornillar el trípode, el palo de selfie. Que guay. Que no es que estaba cogido mal ni nada, pues lo partió de cuajo el pelotón. Sí, se le ha escuchado a un niño decir, lo partió de cuajo. Sí, de cuajo, de cuajo. O sea, flipante. ¿Antes qué hacías? ¿Antes de todo este mundo? ¿Antes de streaming? Yo digo, ¿antes cuándo? ¿Antes qué hacías? Sí, ¿cuándo has llegado aquí? Pues, a ver, he tenido varios trabajos. Justamente antes de hacer stream, estaba en un pub, poniendo copas. Anteriormente, en el Bershka. Anteriormente, DJ, bodas, bautizos y comuniones. ¿Cómo? ¿DJ? De bodas, bautizos y comuniones. Bueno. Eras DJ. Pero yo te ponía la sarandonga, la mayonesa. Pero una pregunta, ¿qué música se pone en un bautizo? Es que hay que, bueno, ser bautizo y luego la fiesta, ¿sabes? No es en el, ¿sabes? La música. La fiesta para la familia. Claro, la disco móvil. Que a veces las bodas sí que ponían la música de la típica marcha nucial y demás, o lo que te pidieran. Pero bueno, tú tienes que pensar que en esas celebraciones familiares hay personas muy mayores, personas muy jóvenes y personas que están... Entre medias. Medio a medio. Entonces, para las personas muy mayores que se van a ir pronto, después el paso dobles. Para las personas que están mitad tal, les pones chiquilla o les pones... Hombres G, esas cositas. Claro. O Alaska o cosas así. Luego, un poco más mayores, pues ya les pones lo típico, yo qué sé, el Bad Bunny, el Dembow y no sé cuándo. Y luego a los niños muy pequeños canta juegos. Lo tienes hiper estudiado. O sea, eres bastante más DJ que DJ Mario. Pero bueno, que al final no es en plan de mezclas, punchy, punchy, tecno. Porque yo cuento lo de DJ y se piensan que es tal. No, es saber ponerla en cada situación. Claro, no, porque de hecho a la gente no le gusta que lo mezcles. Claro. ¿Sabes? Porque si tú empiezas y dices, voy a poner aquí un puu... Los abuelos, me puedes quitar esa música que me duele la cabeza que no sé qué. Pon a Nino Bravo, por favor. Y tú estabas trabajando... Rafael. ¿Cuándo te pica el gusanillo de stream, de redes y todo eso? A ver, yo siempre... A mí me ha encantado. A mí me han encantado las redes sociales. El Instagram, yo antes era lo que más polvo hacía. Enseguida comía algo. Un palante. Y siempre me gustaba. Y de repente, un amigo mío me dijo, estoy jugando al LOL, te voy a enseñar tal... Hace mucho tiempo te estoy hablando, ¿eh? Del principio de Twitch. Estoy jugando al LOL, no sé qué, tal cual. Métete aquí. Y me puso que compartiera el vídeo. Me dijo, comparte el vídeo aquí. O sea, me explicó cómo lo tenía que hacer, que yo no tenía ni puta idea. Me dice, tú, tal. Y de repente veo que había un chat y que me estaba hablando gente. Y yo digo, ¿esto qué es? Y luego, ya lo dejé un poco de lado. Y otro día digo, me voy a meter. Pero claro, los tenía en inglés. Y a mí me hablaran en inglés. Y entonces, yo me ponía ahí a hablar con la gente en inglés. Y claro, yo no sabía hasta qué punto eso. Estaba llegando a personas... De hecho, haciendo de DJ, yo me ponía el móvil así. Y enseñaba a los abuelitos bailando y todo. Ah, ya estabas con YRL haciéndote... Realmente era YRL, pero yo no sabía que era YRL eso. Entonces, yo estaba trabajando y yo me ponía ahí y hablaba. Y me hablaban en inglés. Y tenías Inglaterra entretenida con los hijos bailando ahí, Nino Bravo. Qué buena. Y mi padre me hablaba y me decía, ¿qué haces? Yo hablando con gente del mundo. No tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Pero yo me ponía ahí y yo pues... Pues nada, ahí estaba. Qué tocho. Y así poquito a poco. Luego lo dejé. Y luego lo volví a enganchar ya hace cuatro años, creo. Es que cuando lo petaste a lo mejor... Nosotros te conocimos cuando hacías lo del Naruto ese. Así de un lado para otro. Es verdad. Eso fue como el pick de la exclusión. El pick fue el Naruto, ¿no? Hacer el Naruto por la calle. ¿Qué marcas como tu pick a nivel de que dirías, esa fue la decisión ya perfecta para explotar y poder dedicarme a esto? La decisión perfecta. Hacer el Naruto por la calle. La gente dice que fue cuando hice IRD, pero yo empecé a subir cuando me cambié de casa. ¿Sabes? Que yo estaba viviendo con mis padres y entonces me he ido de alquiler hace dos años ya, creo, a una casa. Y claro, mucho más bonita, más iluminación. Antes estaba en el cuarto ahí encerrada y yo pues que hacía por lo que podía en el cuarto. Me ponía a pintar porque yo sí juego, pero no tanto. A veces la gente del chat me pone muy nerviosa jugando. Entonces, porque empiezan, ¡qué manca, qué mal, no sé qué! Y yo, pues bueno, para eso juego yo sola, ¿no? Que no me miréis. Entonces, claro, me cambié de casa y empecé a hacer cosas de cocina, experimentos, el no sé qué. Empecé a pintar también en el comedor de mi casa o salí a la terraza, hacía como Airsoft, que me funaron un poquito. Luego me hice amiga, me hice amiga, porque yo no sabía que tú no podías estar en la terraza de casa y... Disparar a gente. No, no sabía que podías. ¡Bajo a los viejos! No sabía que no podías disparar a los vecinos. No es campera, ¿no? Era como se llama eso, campero. No, pero sí que es verdad que yo me ponía como una manta así en la terraza para que no cayera la bolita abajo. Pero yo ponía unos globitos y entonces yo disparaba al globo. Entonces, en el globo había un papel. Y entonces, porque alguien daba 50 subs. Entonces, yo iba, disparaba el globo. El que me dijera, sacaba y decía sin premio o tenía que hacer un reto. ¡Qué guay! Entonces, ahí fue cuando empecé a tener más viewers y luego ya el IRL. Entonces, claro, me pasó que me dijeron los de Airsoft. Mucha gente, porque tenían un grupo en Valencia, de Airsoft de España, no sé qué. Y claro, me dijeron mira a esa chica lo que está haciendo. Y me dijeron esto no lo puedes hacer. Entonces, yo dije, vale. Pero ¿y por qué? Porque no puede caer una bola abajo. Entonces, aunque tú te pongas una lona o lo que sea. Si no dispares a gente igual alguna bola se escapa por ahí. Claro. Entonces, aunque vayas sin fuerza o lo que sea, es que es muy peligroso. Entonces, si tú dejas que la gente haga eso, a lo mejor hay un descerebrado que se pone a disparar por la ventana. Yo qué sé. Claro, es que es como que abres la veda. El abanico a que puedan pasar cosas. Claro. Entonces, tiene que ser un sitio cerrado, un sitio controlado. Yo es que yo me ponía las gafas, me ponía los guantes y me ponía todo. Porque claro, no quiero que me salte un ojo. Pero, claro, luego ya empecé a ir más a campos de Airsoft y hacer un poquito más el contenido ahí. Otra cosa. Hemos estado viendo... Yo quería preguntarte porque tú tienes una cicatriz en la tripa y cada vez que te sale un vídeo en TikTok en el que sale la cicatriz la gente pregunta en comentarios. Oye, ¿de qué es esa cicatriz? Y tú a cada comentario le respondes una respuesta diferente. Perro caimán, andras antípodas, un tigre... Entonces, me ha recordado mucho, no sé si has visto Ratatouille, pues hay un cocino de Ratatouille que dice que ha matado a una persona y cada vez que le preguntan ¿cómo ha matado a una persona? Cuenta una anécdota diferente. Entonces, queríamos preguntarte ¿por qué es tu cicatriz? Y te dejamos que respondas. Si quieres contar otra cosa, pues... Pues responder o la realidad otra invención tuya. Un ajuste de cuentas. En el Bronx. Un ajuste de cuentas en el Bronx. Sí. ¿Tiene que ver con el narcotraficante de la cascada? Tiene que ver, no quiero decirlo, pero tiene que ver. Ya sabía yo que algo es... La mujer del narcotraficante. Madre mía. Vale, un ajuste de cuentas. Vale, pues nada, nos quedan ya las preguntas rápidas. Vale, vale. Una fotito que nos vamos a hacer para poner ahí y ya está. Vale. ¿Qué tal te lo has pasado? Muy bien, muy bien. Me hacen preguntas controvertidas. Sí, siempre, siempre. Pero bien, pero bien. Yo creo que somos buenos. Los majos me han dado aquí... De moda mentos. Incluso agua. Es verdad. Y agua me han dado agua, es verdad. Me han hecho quitarle la etiqueta al agua, pero me han dado... Me han hecho esconderla, por si acaso. Sí que sí. Por el tapón se sabía. Por el tapón. Está bien, el tapón no se puede ver, la forma de la botella tampoco. Nos quedan las preguntas del test rápido, las preguntas rápidas de mentos, ¿vale? Vale. Entonces vamos con ello. Son 14 preguntas por los 14 caramelitos que hay aquí, que tú ya te los has zampado todos casi. No, 3 o 4. No quería abusar. Muy rico. Sí. No quería abusar. Y bueno, pues hacemos una cada uno. Eso es. Y empezamos. Vale. Nombre completo. Pues tengo que decirte apellidos y todo. Sí. Son dos. No, no, los 8 apellidos sí, te lo sabes. Venga, hasta donde sepas. Hasta donde sepas los apellidos. Venga. Lo digo mi nombre entero. Sí. Ana. Ana, con dos Ns, en Valencia. Yuna, Capilla, Blanche. Qué chulo. Vale. 11 H. ¿Yuna es segundo nombre o es apellido? Es segundo nombre. Ah, vale. Qué guay. Vale. Edad. Puedes mentir si quieres. No, no, no. Marca registrada. Es que, a ver, y se han dicho... Son las mismas preguntas para todo el mundo. Se han dicho cosas de mi edad que no son reales. Afirmaciones. Se han hecho afirmaciones que no son reales, ¿eh? Pues es tu momento. Si quieres, puedes decir una X y... Es que, ¿sabes lo que he hecho yo? ¿Qué has hecho? ¿Has cambiado? Yo a cada uno le digo una edad. Pues hazte lo mismo. Entonces hay gente que ha ido por ahí diciendo no sé quiénes y cuándo es. Y lo han dicho. Nadie sabe la verdad. A ver, lo sabrá. Paula lo sabrá. ¿Ha visto el DNI? A ver, la gente que haya visto el DNI. ¿Sí? Sí. A ver. Es del 93. Bueno, el que queda ahí. ¿Sí? Se queda en incógnito. Bueno, pues sí. Lo voy a decir. Buena edad, entonces. ¿Qué decimos? X. Que sepas que son las mismas para todos, ¿eh? O sea... Claro, es que... Carlos Baute ayer dijo 50 y fue como le aplaudimos todos. Tiene 50 años. Tiene 50. 50 años tiene el tío y tiene una cara que parece más joven que nosotros. Es que se está quejando. Bailó aquí, delante de todo el mundo. Bailó una bachata. Se queja de preguntas controvertidas, claro. Pero es que para ella el nombre o la edad es una pregunta controvertida. Entonces, claro, es que cualquier cosa que te preguntemos es controvertido para ti. La puerta y digo, Gina, ¿qué tal? No, no, no. Y yo siempre hago la broma de la edad. Entonces, es una cosa que puede ser o mucha edad o muy poca. Yo creo que tienes 30. Yo creo que tienes 23. La verdad es que puedes tener 23 o 30 perfectamente. Ahí está el limbo de la gente. Que cada uno... Que cada uno piensa que... Si no hubiese leído las cosas en TikTok, te hubiese tirado para abajo. Pero por eso mismo te tiro para arriba, porque si no, no te importaría decir la edad. A lo mejor te raya por eso. Bueno, el nombre de preguntas rápidas de Mentos también es el sentido. Así que vamos a continuar. ¿Comida favorita? Pizza. ¿Eh? Pero que estás... Ah, vale, perdón. ¿A favor o en contra del sexo todos los días? Ostras, pero todos los días obligatorios. Todos los días. ¿O en contra? ¿Vale? En contra. Ahí es una pregunta controvertida también. Hay gente que dice a favor, gente que dice en contra. No, pero... ¿Ayer Carlos Baute qué respondió? ¿A favor? Claro que sí. Carlos Baute está top hasta con 50. Yo me muero. Última vez que te pillaste un buen pedete. Ustedes hace poco, ¿eh? ¿Cuándo fue que yo dije... Pues en fallas. En fallas, pues. En fallas no es para menos. Yo dije, no hace tanto. Si en fallas no... En fallas no fallas. En pascuas no fallas. Efectivamente. O sea, a mí me tocan pascuas. ¿Alguien a quien... ¿Me toca a mí? Le toca a Juan. No, Juan, perdón. ¿Alguien a quien te digan que te pareces? ¿A quien me digan que me parezco? Oye, pues no sé. Pero el otro día, en un váter, ¿vale? Vi un cuadro... Carlos, que como no tenéis Twitter, no lo habéis visto. Un cuadro de una chica que se me... O sea, eran cuadrados de famosos. Y yo digo, ¿quién es esta? Y decían que era la Jennifer Lawrence. Ah, y dicen que te pareces a la Jennifer Lawrence. Pero en esa foto. Ah, vale. Puede ser que no hay recillo, sí. Casi se cae. ¿Qué deseo pedirías ahora? ¿Qué deseo...? Pero si lo digo, no lo se cumple. Un deseo que para que no... Ella, supersticiosa. Ah, dame un millón de euros. Te lo damos a la finalidad. En cuanto terminemos la grabación, te lo transferimos a tu cuenta. Además, te lo da Alfon de su cuenta privada, no de la nueva. Seguimos con las preguntas rápidas. Sí. ¿El sipeo con The Grefg tiene algo de real? No. ¿Miedo o fobia que tengas? Ostras. Tengo varias. ¿Tengo varias? ¿Digo varias o digo más? Sí, digo varias. Desde pequeña me daban mucho miedo a los payasos. La oscuridad y el fondo del mar. Calasofobia. Yo también lo tengo. Me da un miedo. Hay días que sí, pero hay días que no. Hay días que de repente me vuelvo loca, que a lo mejor me voy a la playa y me vuelvo loca y si veo el mar de cierta manera digo, es que me voy a ahogar aquí, ¿sabes? Y hay otros días que me da igual. Yo me cago encima, la verdad. ¿Por qué? No sé. Dani. ¿Te harías Only Fans? No. Vale. ¿Con quién te gustaría grabar un TikTok? Si pudieras elegir algún día de todo el mundo. Hostia. Un TikTok. ¿Que nunca hayas grabado? O un reel. Yo, por ejemplo, con Tom Hanks. Con la Beyoncé. Con la Beyoncé. Luego se lo pasamos a Beyoncé. Estaría súper guay. Y el millón de euros y la Beyoncé. Está bien. Joder. Ha salido bien, ¿eh? Todo el mundo va a querer venir a vaya vaina, tío. Y el hola, I'm a single ladies. I'm a single ladies. ¿Te sabes el baile? Es así. Es así. No, es así. No sé. Más o menos. A ver, es que Beyoncé baila bastante mejor que tú. ¿Has sido tu infiel alguna vez? No. No me gusta nada la infiel. ¿Morder o chupar mentos? ¿Morder o chupar mentos? Sí. Los chupas al principio y luego los muerdes. Ahí está muy bien. ¿Qué sabe? Yo soy de morderlo todo el rato. Yo soy de morder. No me gusta. Pero el saborcito bueno es el del principio. Y luego muerdes y la textura está guay. Bueno, si pudieras elegir un sabor para mentos, para que el caramelito tuviera el sabor que tú quieras, puede ser de lasaña o de lo que quieras, ¿eh? ¿Qué elegirías? Ostras. Yo tengo lasaña de comer. No pongas esa cara. Ya, pero lasaña dentro de un mentos es un poco raro, ¿no? ¿De qué elegirías un sabor de mentos? Uf, 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 uf. Pues no sé. Pero no mire los que ya hay, hombre. Estoy mirando para descartar. Yo de paella. ¿Tú quieres valenciana? No, mentos de paella. Es que yo quiero algo dulce. Ah, vale. Algo súper, no sé. ¿Cheesecake? Cheesecake. Me gusta cheesecake. Está muy bien. Pues cheesecake. Juanito, y vaya vaina es… Termina la frase, el mío. Es guay. ¡Uma! ¡Qué guay! Es súper guay. ¡Qué guay! Qué guay la respuesta también. Lo mejor la de Adri que fue… Vaya vaina es… Buen programa. Es un buen programa. Está bien. Está bien. Por no decir, es una mierda. Lo peor que se puede decir estando aquí. Porque si estás aquí no vas a decir algo malo. Entonces lo peor que puedes decir es… Buen programa. Está bien, sí. Yuna, nos vamos a hacer una foto para colgar aquí en el Hall of Fame. Y con eso te pedimos que nos firmes y ya está. Simplemente… La tengo que hacer yo. Es un selfie así y salimos… Imaginad que hacemos que los invitados nos hagan la foto a nosotros. Solo son fotos de nosotros y el invitado nos sale. A ver, ahí… Me sé que estás aquí. Da igual, con que salgas tú. Ahí está. Pues ahora vamos a coger el micro y vamos a hacernos… Déjanos la camarita. Y vamos a… Cógete el micro. Coge tu micro. Ay, yo pensaba que me la regalaban la cámara. ¿La cámara la quieres? Solo tienes que pedirse la Instax en esa cámara. Ya, pídele a Instax una cámara que te la regalan. Dame una camarita, va. Porfa. Porque siempre me tiro tres horas… Es que este celo es una mierda. Pero si es que eso es un paradrapo, Dalí. Eso no es un celo. ¿Algún patrocinador para… ¿De celo? ¿De celo? Un patrocinador de celo, por favor. Tío, lo estoy haciendo un desastre y me estoy poniendo súper nervioso. A ver. Va saliendo ya. Le falta todavía un poco. Claro, se va revelando poco a poco. ¿Esto hay que hacerlo así o es un mito? No, esto ya no. Es un mito. Con las nuevas de ahora no hace falta. Pues mira cómo se hace. Pero si… Pero porque lo hace solo. Pero no está funcionando. Claro. Ey, qué guapos salimos, de verdad. Qué buena foto. Pero si no se nos ve. Sí, sí. Qué guapo, salimos guapísimos. Se nos ve a todos. Sí, se ve bien. Está guay la foto, la verdad. Así que te ve como un flashazo ahí. Vamos mejorando con esta Instax 1099. Ponla donde quieras, Yuna. Si quieres, bajita, ¿eh? No, pero es que mira. Es que no has visto… Escuchame. Hala, hala. Y vas con una… Pero, Yuna, déjale. Para una vez que puedo decir eso. Porque siempre el resto somos más altos. A ver, a ver. A ver. Mira. Buah, ni con la máquina de guerra, chaval. Ni siquiera con la máquina de guerra. Es lo que tiene 1,52 y bajando. Donde quiera. Tú decidas. Mira, al lado de Nuria. A ver, tienes buena letra. Porque luego… Es un roman 11. En plan, tienes que acercarte mucho para leerla, pero está bien. Vamos a salir de aquí y, Dani, lo primero que va a hacer es ir a su banco para pagarte. Y a ver cómo lo gestionamos. Qué putada que no tenga banco. El único banco que tengo es en el que está Yuna sentada. Te hace con aquí Yuna Clark. Sí, porque si no… Oye, pues escribí en la letra. Pero escúchame, Clark no es tu apellido, ¿no? No, pero no me lo habéis preguntado. Claro, ¿de qué es Clark? De Clark, ¿qué? De Clark, man. ¿Pero porque te gusta mucho algo así o qué? Porque es guay. A mí me encantaba de pequeña. ¿Te querías casar con Clark Kent? No, la verdad es que no. No me quería casar con él, pero me molaba sus poderes. Lo digo porque como te lo has puesto el apellido igual para… Pero porque era la prima de Superman. Ah, claro. Ah, bueno, vas la prima. Vale, vale, vale. Pues, Yuna, muchas gracias por venir, de verdad, por estar este ratito con nosotros. Nosotros nos lo hemos pasado súper bien. Yo también, me lo he pasado súper bien. Me lo he pasado súper bien. Me están obligando a decirlo. No, Yuna no está siendo obligada a estas declaraciones. No. Que nada, Yuna, muchísimas gracias. Que nos vemos prontísimo. Mucha suerte con todo. Que vaya bien también en la Queens, que vaya bien con tus URL, que no te vuelvan a robar el coche y no vuelvas a montar a un narcotraficante en él. Te les amo muchas gracias. Porque si monto a gente narcotraficantes en mi coche, pues probablemente me lo roben. Bueno, hasta luego, chicos. Me lo he pasado muy bien. Y gracias por… Hasta la semana que viene. Felices de suscribiros. Adiós. Y de like. Hola, gente. Espero que hayáis disfrutado muchísimo del programa. Os dejamos más por aquí. Y oye, no os olvidéis de darle a suscribiros, que es gratis. Os queremos. Chao.